¿Qué es el proyecto de Policía Europea? La idea es transmitir que Canarias es un destino seguro, en concreto en la isla de Fuerteventura y en el municipio de La Oliva, además de turismo italiano, hay una población importante de residentes italianos, es decir, que estamos hablando de una colonia italiana muy importante en la isla de Fuerteventura. Y yo creo que el tener un policía italiano en gestiones de seguridad ciudadana, trabajando mano a mano, en este caso con Guardia Civil, es muy importante. Desde el punto de vista de transmitir una sensación de seguridad, ya el policía italiano, Michele, ha participado en alguna actuación relacionada con el tráfico de drogas. También ha tenido alguna asistencia, alguna víctima de violencia de género y en los próximos semanas, meses, va a estar hasta final de agosto con nosotros, pues seguirá haciendo estas labores de colaboración con la Guardia Civil en todo lo que tiene que ver con patrulla y con seguridad ciudadana. Gracias. Gracias.